¡Hola sobrinos! ¿Cómo están? Yo soy el Tio Mi y aquí en mi canal les voy a ayudar a cumplir sus sueños de viajar por el mundo. Así que suscríbanse ahora mismo y vean todos mis vídeos hasta el final porque vamos a hacer que ese sueño se haga realidad. Y en esta ocasión tenemos el testimonio de la mera mera chinguangüenchera, Alba de Atefle. Así que, ¡chéquenlo! ¿Cómo están? De la mera mera, la número uno, la mejor de todos hablando francés, Alba, que nos va a compartir por qué ella quiso aprender a francés. Pero no solo eso, sino que también nos va a compartir cuál fue su experiencia cuando quiso entrar a la maestría y el examen más difícil que tuvo que hacer de francés. Así que, ¡chéquenlo hasta el final! Yo soy el Tio Mi y nos vemos para la próxima. ¡Nay, nays! Sí, en el 2018 terminamos la universidad fue cuando regresamos de la Pedagógica Nacional, que fue donde conocí a Alba y Ángel en la Pedagógica Nacional, en el proceso de selección. Que bueno, realmente conocemos que fue un proceso de selección bastante pesado para... Ya se están riendo para entrar a la Pedagógica Nacional. Es que, así quería decir que retomando lo que dijo Luis, me reí cuando dijo lo del examen. El examen. Porque fueron 20 hojas, recuerdo perfectamente, ese examen... Ha sido el más... Bueno, no el más pesado, quizás. No más pesado que el C1. Iba yo un poco... Sí, porque básicamente dura 4 horas, 2 jornadas. Sí, cuando la abrí y eran 30 o 20 hojas. No sé, yo conté... Pensábamos que venía con currige, pero no. Pero eso es lo padre de esto, ¿no? Que, por ejemplo, cuando a ti, en este caso, bueno, obviamente es muy diferente, porque nosotros íbamos como para licenciatura. Pero cuando algo te apasiona... O sea, sí me estresé y me dio miedo, porque pues nunca había hecho un examen tan largo en mi vida, o nunca lo he hecho. Y sí, esa parte me dio mucho miedo. Pero por otro lado, o sea, ya cuando lo pasas, pues sientes como esta satisfacción, ¿no? Como, ay, guau, o sea, sí lo pude hacer, sí pude contestar tantas páginas. Entonces, bueno, más o menos eso poniéndolo a una escala ya como de alumno, ¿no? En otro examen. Cuando realmente ya te logras certificar y ves como todo ese proceso por el cual pasaste, que, por ejemplo, para el B2 y el C1, pues ya son procesos más extenuantes. Y dices, guau, qué padre, qué emoción, que sí lo pude lograr. Y pues yo creo que es eso, ¿no? Como dice Omar, esa certificación tampoco te dice, ah, sí, ya sabes hablar francés, y cuando llegues a Francia les vas a entender súper bien. No, o sea, es como más que nada para validar tu nivel, porque llegar a Francia es como volverte a acostumbrar, es súper diferente, es acostumbrar a tu oído, a que no escuchabas a tu maestra, a lo mejor en el salón, y pues ella tenía su acento. Incluso siendo francés, pues cada quien tiene su acento, ¿no? Entonces ya llegas a Francia y es como cada uno tiene su acento diferente, y entonces volverte a acostumbrar, volverlos a escuchar, pues ya es algo completamente diferente, ¿no? Entonces, pero bueno, son pequeños logros que al final de cuentas nadie te va a quitar, y yo siento que son unas experiencias muy, muy bonitas. Gracias.